Hola hermanos, termina el mes de junio y sabéis que mañana 1 de julio a las 9 de la mañana hora de Cuba el régimen va a emitir un comunicado oficial. Yo quiero que vosotros escuchéis al régimen y después saquéis vuestras conclusiones. Yo sé que mañana el régimen va a reconocer que el poder legislativo lo vamos a tener, controlar, presidir, dirigir nosotros como partido político llamado Cubanos Unidos buscando amanecer y a partir de ese poder legislativo vamos a desarrollar leyes suficientes como para tomar un poder financiero total dentro de la isla. En el momento en que tenemos el poder legislativo y el poder financiero el control de la isla es nuestro. Hay un momento, unos tiempos, porque nos vamos a constreñir a los aspectos legales perfectos al 100% donde la convivencia entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Cubanos Unidos buscando amanecer la convivencia va a ser cierta. Esto va a ocurrir. Pero, aunque el poder nominal, porque hay que cambiar muchas cosas siga siendo del Partido Comunista, el control legislativo y el control económico va a ser del Partido Cubanos Unidos buscando amanecer Quien vea este video por primera vez o haya visto dos o tres videos, no se explicará cómo es posible que una tiranía de las características de la presidida por el Partido Comunista de Cuba pueda llegar a este nivel de cesión. Me atrevo a decir que si alguien tomase tiempo suficiente para escuchar y ver todo lo que he publicado en los últimos tiempos lo entendería, pero en todo caso lo resumo de una forma muy clara. Hemos colapsado, hemos estrangulado financieramente al régimen hasta el punto de que se ven desbordados por lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla, no encuentran ayuda fuera de la isla, no encuentran cómo salir adelante, no encuentran préstamos ni formas de financiamiento desde fuera y tampoco pueden ni siquiera recuperar para poner a favor del pueblo todo lo que han robado durante estas seis décadas y no lo pueden hacer porque nosotros se lo hemos quitado. Y al mismo tiempo que se lo quitábamos estábamos reuniendo las pruebas de la catadura moral de un régimen que no pagaba teniendo el dinero para pagar porque lo tenían escondido para utilizarlo en sus propios niveles de riqueza. Esto ha hecho que todos los gobiernos hayan abierto los ojos, esto han hecho que los grandes inversores que apostaban por Cuba hayan abierto los ojos y esto han hecho que no tengan ninguna posibilidad de seguir adelante. No es que hayan tomado la decisión de ceder el poder, es que no tienen otra que ceder el poder financiero a quienes tenemos ahora el poder de recuperación real de todo lo que ha destrozado el régimen. Y saben y conocen y se les explica desde fuera que para que nosotros tengamos el control efectivo y lo podamos poner a juego, a jugar a favor de los intereses del pueblo, tenemos que tener el poder legislativo. Yo he dicho muchas veces que nos planteamos dos cosas, la Administración General de la República para el control financiero y la Presidencia de la Asamblea para el control legal. Y esto es lo que va a ceder el régimen cubano. Sabéis que el régimen cubano está presidido como fuerza superior por el Partido Comunista de Cuba. Por eso nosotros vamos a convivir con el Partido Comunista de Cuba, pero jugando como lo que son vasos comunicantes. Es decir, aquí estaba el Partido Comunista de Cuba y nada había que fuese un contrapoder y ahora nosotros, en un trabajo arduo de años, hemos logrado llegar al nivel del Partido Comunista con el que vamos a convivir mientras tenemos el control financiero que asegura el control del futuro y mientras vamos tejiendo el tejido legal que permita ir creando la legislación que nos haga subir en la medida en que lo hacemos bajar. Es decir, la jugada ha sido desde aquí hasta aquí para llegar a este momento donde va a hacer el comunicado el Partido Comunista de Cuba con el objetivo de que en los últimos meses lo hagamos todo dentro de la estricta legalidad para establecernos así. Pero con una diferencia, con una diferencia básica. Cuando las cosas estaban así, el Partido Comunista no cedía, no ha cedido nunca en sesenta y pico años. Había que forzarles a ceder, no había que pedirles, no había que suplicarles, no había que tener una actitud de súplica, de ruego, de denuncia. No, 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 no. Había que ver el mecanismo para que no les quedase otro remedio. Eso es lo que hemos buscado. Por eso ahora, mañana, esta parte dirá que esta otra parte existe y que están al mismo nivel y que además el futuro hace que el control económico y el control legislativo que está en esta parte haga que se vuelva a ir desnivelando pero en sentido contrario. Esto es lo que mañana, de una forma visual y resumida, vais a ver. Este ha sido el objetivo de nuestra lucha en estos últimos años. Pero cuando la cosa ya esté aquí, es decir, cuando cubanos unidos buscando amanecer sea la fuerza dominante y el Partido Comunista de Cuba sea la fuerza a punto de desaparecer, la actuación del partido dominante va a ser muy distinta a cuando las cosas estaban así. Porque este partido no quiere ser hegemónico e indiscutido. No está liderado por ningún caudillo ni está liderado con nadie con vocación de tirano ni de dictador. Este partido quiere convivir con el resto de partidos liderados y formados por todos los cubanos honestos que quieran presentarse como opciones políticas a competir con este partido para captar la voluntad, el interés, la esperanza del pueblo cubano. Luego, nosotros llevamos mucho tiempo para revertir esta situación hasta que mañana este partido hegemónico reconozca que aquí hay otro partido que tiene la misma capacidad que ellos pero que además en el futuro este partido va a crecer mientras este va a menguar. Pero este partido ya está diciendo que se abre a todo el resto de partidos porque esa es la base de la democracia real y esto es lo que busca quien fundó este partido que llega hasta aquí que es una Cuba próspera, una Cuba para todos los cubanos honestos, una Cuba con oportunidades, una Cuba donde la libertad sea lo más extensa posible y una Cuba donde paguen por lo que han hecho los que entonces tenían el poder y lo mal utilizaron. Pero nunca que paguen todos los cubanos representados por este partido en un principio y por el resto de partidos en un arco que se abrirá en lo más inmediato posible para competir en elecciones libres por captar la voluntad y que después en base a los resultados de las elecciones que darán representaciones proporcionales en una asamblea nueva y democrática que sustituya a la asamblea del poder popular y que represente en los porcentajes la voluntad del pueblo. Por eso nosotros llevamos trabajando para colapsar al régimen financieramente y así obtener nosotros el control financiero y para obligar al régimen a que ceda en la capacidad legal hasta tener nosotros el control legislativo. Mañana a las 9 de la mañana habrá un comunicado oficial del régimen castrista del Partido Comunista de Cuba donde van a reconocer que el Partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer tiene el control legal y tiene el control financiero. Vamos a convivir el Partido Comunista con el Partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer. El presidente va a seguir siendo Miguel Díaz Canel Bermúdez el primer secretario, el primer ministro va a ser Manuel Marrero Cruz. Sí, pero la presidencia del poder legislativo, del poder de crear leyes, de la asamblea va a ser de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Y la Administración General de la República que da todo el poder de financiamiento del futuro inmediato va a ser de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Esto es lo que va a hacer que en los próximos tiempos así sea lo que va a pasar. Estamos en tiempos muy difíciles para Cuba. Hay hambruna. El hambre es algo que le afecta a una persona o a una familia, pero la hambruna es cuando el hambre afecta a un pueblo completo. Y hay hambruna porque hay desabastecimiento y hay desabastecimiento porque hay impagos. Y hay impagos porque se llevan disfrazando de bloqueos o de embargos. Pero ese bloqueo y ese embargo no es más que un bloqueo, un embargo interno, porque estaban robando todo el dinero para en vez de ponerlo a jugar en función del beneficio del pueblo, trabajase solamente en beneficio de la élite dominante. Eso ha destruido al pueblo. Eso es lo que ha llevado al país a la miseria. Esto es lo que vamos y lo que hemos resuelto. Pero es que además a la hambruna se le une una calamidad de gestión que lleva a que en estos momentos se está declarando en la isla transmisión comunitaria. Es decir, esto se está reconociendo que ahora mismo la pandemia está descontrolada en la isla. Descontrolada en la isla. Es decir, las personas pueden quedarse en su casa y morirse de hambre o salir a la calle a buscar cómo comer y morirse contagiadas. Eso es lo que nos deja el régimen cubano. Y creéis que la comunidad internacional que no trabaja en las redes, sino que trabaja en las mesas de los despachos en silencio y en sigilo. Por eso yo he repetido mil veces que yo soy la cara de las redes, pero hay un equipo que está detrás mío que trabaja en esos mismos despachos con sigilo y en silencio. ¿Creéis que la comunidad internacional admite la subsistencia de un partido, de un partido comunista, que ha robado todo el dinero, llevando impagos por todo el mundo a todos los que confiaron en ellos y que han sumido al pueblo, a su pueblo, en una hambruna de la que no saben salir y en una pandemia que puede devastar a la población? En silencio y en sigilo, la comunidad internacional se ha puesto a trabajar para eliminar el cáncer que se ha regenerado en todas estas situaciones de destrozo del futuro. Y había que ponerle solución. Y la solución ya no viene del causante, es decir, del partido comunista. La solución viene de quien ha demostrado que tiene las ideas muy claras, que es el partido CVA, Cuba, Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Y en contra de su voluntad, llorando como les dé la gana, gateando, pataleando, como quieran mañana, el partido comunista. Porque sea quien sea la instancia del régimen, la instancia del régimen, que mañana firme el comunicado que se lea, al final es el partido comunista el que dice somos incapaces. Y estamos obligados, porque la comunidad internacional nos dice que reconocemos que somos incapaces de atajar la hambruna y la transmisión comunitaria e incontrolada de la pandemia. Tiene que venir alguien que tenga el dinero recuperado, que tenga la credibilidad internacional y que tenga los mecanismos y la capacidad legal para reconstruir todo inmediatamente con la voluntad de un pueblo que lo apoya. Eso es lo que va a ocurrir mañana. He tenido que estar mucho tiempo diciendo y dejando de decir, prometiendo e incumpliendo y en los últimos tiempos, aguantando el descrédito, la burla, las amenazas de mucha gente. Bueno, da igual. Afortunadamente yo conozco lo que ocurre en las redes y lo que ocurre en los despachos. Y mientras los que solamente sabéis lo que ocurre en las redes podéis pensar una cosa, yo me he mantenido, como siempre, firme, a mi compromiso, porque sabía lo que estaba mientras tanto ocurriendo en los despachos. Mañana, cuando el Partido Comunista de Cuba reconozca, contra su voluntad, eso da igual, que hay un partido, Cubanos Unidos, buscando amanecer, que se hace con el control legislativo y con el control financiero, para eliminar inmediatamente y atajar, con mecanismos que ya están claros, la hambruna y la transmisión comunitaria. Veremos.